Negativo este anuncio y estamos en una crisis. Esta medida más que de redistribución va a ampliar las brechas entre trabajadores. Los empresarios advierten con el cierre de empresas despidos y desempleos ante el anuncio del pago del doble aguinaldo realizado por el presidente, a lo cual el Ministro de Economía resta importancia a estas declaraciones. Estamos tranquilos respecto a estas amenazas o a estas advertencias que hacen los privados. Los empresarios aseguran que no podrán pagar este beneficio. Hemos sido siempre cumplidores de la ley en el pago de impuestos y demás. No vamos a poder pagar en ciertos sectores. El alquiler más el empleado más la luz te significa unas utilidades muy bajas o casi nulas que está pensando en disminuir el personal o en cerrar su empresa. El ministro Guillén advirtió que el pago del doble aguinaldo activa la economía del país y a la creación de nuevas empresas. Aún cuando se han pagado estos dobles aguinaldos, ha habido nuevas empresas que han seguido abriéndose. Genera efectos positivos en la economía porque tiene sus efectos multiplicadores. Trabajadores no asalariados rechazan el pago del doble aguinaldo y piden que este dinero sea invertido en obras. Estarán beneficiados los que están funcionarios públicos, las autoridades electas quienes son diputados, asambleístas, pero para nosotros no es ningún beneficio. Por ello nosotros decíamos que no queremos que se pague doble aguinaldo. Pero conozcamos cuáles son los sectores que reportan crecimiento. El sector agropecuario con 7,5%. La construcción con 6,1%. Establecimientos financieros con el 5,6%. Las industrias de alimentos, bebidas y tabacos con el 5,1%. El comercio con 5 puntos. Transporte y comunicaciones, 4,3%. Otros servicios, 4,3%. Administración pública, 4,2%. Minería, 3,8%. Electricidad, gas y agua, 3,8%. Restos de industrias, 2,8%. Hidrocarburos, 1,5%. Hidrocarburos, 1,5%. Hidrocarburos, 1,5%.